Bienvenidos, amados hermanos, al canal En Defensa de la Fe. Qué alegría poder saludarlos en el nombre de Cristo Jesús. En este video vamos a presentar la lección número 7, titulada del foso de los leones al foso del ángel. Vamos a orar para comenzar. Eterno Padre que habitas en el cielo, gracias porque también habitas con el quebrantado y humilde de corazón. Buscamos tu rostro en oración para pedirte perdón por nuestros pecados, para pedirte restauración con tu poder, y para que nos ayudes a vivir de victoria en victoria para glorificar tu nombre. También para pedirte que envíes tu santo espíritu y él nos guíe a toda la verdad. Capacita a cada uno de tus hijos e hijas para que al repasar esta lección tan importante podamos entender tu voluntad y ponerla en práctica. En el nombre de Cristo Jesús. Amén Señor. Sábado 8 de febrero. Para memorizar. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Daniel 6 4. Los hijos de las tinieblas, odian la luz. Toda persona que rechaza la verdad abiertamente, se convierte en un opositor. El Señor dice, el que no está conmigo, está contra mí. Pero también se convierte finalmente, en un perseguidor. Puede que al principio sólo manifiesten inconformidad o desacuerdo con el mensaje del Señor. Pero este sentir, va creciendo, hasta convertirse en odio contra el mensaje, pero también, contra los mensajeros. Este es el caso de los gobernadores y sátrapas, de la historia que vamos a repasar, esta semana, con la ayuda de Dios. Se negaron rotundamente a aceptar el mensaje de amor y de llamado, que el Señor les hacía mediante la vida ejemplar y pura, del profeta Daniel. Pero no contentos con rechazar el mensaje, se convirtieron en enemigos de Daniel, y lo hicieron objetivo, de sus malévolos planes. La lección nos dice, la experiencia de persecución de Daniel, sirve como un paradigma, o un ejemplo, para el pueblo de Dios, en el tiempo del fin. La historia no indica, que el pueblo de Dios estará libre de pruebas y sufrimientos. Lo que sí garantiza la palabra de Dios, es que en el conflicto con el mal, el bien finalmente triunfará, y Dios finalmente, vindicará a su pueblo. El espíritu de profecía, nos dice. ¿Por qué se permitió que el gran conflicto, se prolongara por tantos siglos? ¿Por qué no se suprimió la existencia de Satanás, al comienzo mismo, de su rebelión? Para que el universo, se convenciera de la justicia de Dios, en su trato con el mal. Para que el pecado recibiera, condenación eterna. En el plan de salvación, hay alturas y profundidades que la eternidad misma, nunca podrá, agotar. Maravillas que los ángeles desearían escrutar. De todos los seres creados, únicamente, los redimidos han conocido por experiencia, el conflicto real con el pecado. Han trabajado con Cristo, y cosa que ni los ángeles podrían hacer, han participado, de sus sufrimientos. ¿No tendrán acaso algún testimonio, acerca de la redención? ¿Algo que sea de valor para los seres no caídos? En aquella gran multitud, que nadie podrá contar, presentada sin mancha, delante de su gloria con gran alegría. Aquel cuya sangre nos ha redimido, y cuya vida, ha sido para nosotros una enseñanza, verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. La educación. Página 276, y 277. Lección para el día domingo, 9 de febrero. Almas celosas. Daniel capítulo 6, versos 1 al 5. Pareció bien a Darío, constituir sobre el reino, ciento veinte sátrapas, que gobernasen en todo el reino. Y sobre ellos, tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno. A quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey, no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo, era superior a estos sátrapas y gobernadores. Porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas, buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel. Y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres. No hallaremos contra Daniel ocasión alguna para acusarle. Si no la hallamos contra él, en relación con la ley de su Dios. Génesis 37 11 nos dice. Y sus hermanos le tenían envidia. Mas su padre meditaba en esto. En la historia del gran conflicto, podemos ver un patrón de comportamiento que se repite. Los que están del lado contradictor al gobierno de Dios, siempre encuentran su móvil de acción, o su motivo de enojo, en la pureza, la obediencia, y el buen testimonio de los hijos de Dios. Al verlos ser fieles, se llenan de celos o de envidia. Y acto seguido, proceden a atacarlos, o a perseguirlos. Por ejemplo, Caín se llenó de ira contra su hermano Abel, quien demostró humildad y obediencia a Dios, y por ello Dios lo honró. Los hermanos de José, lo entregaron en manos de extranjeros, porque le tenían celos y envidia, a causa de los sueños que el Señor le había dado, desde pequeño, y por el favor de Dios, que habitaba en él. Muchos profetas fueron maltratados y privados de sus vidas, por causa de su obediencia, de su lealtad, y fidelidad, al Señor, Altísimo. El mismo Señor Jesucristo, sufrió a manos de aquellos, a quienes vino a salvar. La obediencia de los fieles, siempre hace que el Dios eterno, sea agradado y glorificado. Que el cielo entero cante, y diga amén. Pero que los malos, los hijos de las tinieblas, y el mismo Satanás, se llene de ira, y se levante, contra los siervos de Dios. Esto nos dice, la lección. Daniel es irreprensible. No hay nada que los funcionarios puedan hacer para presentar, una acusación falsa contra él. Sin embargo, también perciben cuán fiel, es a su Dios. Y cuán obediente, es a la ley de su Dios. Así que, pronto se dan cuenta que, para acercar a Daniel, tendrán que provocar una situación, en la que Daniel se enfrente con el dilema de obedecer la ley de Dios, o la ley del imperio. Según lo que los funcionarios averiguaron de Daniel, están absolutamente convencidos, de que dadas las circunstancias o las condiciones, Daniel se inclinará por la ley de Dios, por sobre la ley del imperio. ¡Qué testimonio tan grande, de fidelidad, de Daniel! El espíritu de profecía nos dice. Cultivemos diligentemente, los puros principios, del Evangelio de Cristo. La religión que proviene, no de lástima propia, sino del amor, la mansedumbre y la humildad, de corazón. Entonces amaremos a nuestros hermanos, y los estimaremos más que a nosotros mismos. Nuestra mente, no se espaciará en escándalos, ni rumores. Sino que todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto, pensaremos. Testimonios, para los ministros. Página 505. Lección para el día lunes, 10 de febrero. La confabulación, contra Daniel. Daniel capítulo 6, verso 6 al 9, nos dice. Entonces estos gobernadores y sátrapas, se juntaron delante del rey, y le dijeron así. Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo, que promulgues un edicto real, y lo confirmes. Que cualquiera, que en el espacio de treinta días, demande petición de cualquier dios u hombre, fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío, el edicto, y la prohibición. Daniel 6, nos muestra a las claras. Que un hombre de Dios, o una mujer de Dios, no andan buscando puestos altos. No buscan poder terrenal, para agradar a sus corazones. No lo necesitan, porque saben que el Poderoso es el Señor. Están llenos de Dios. Y al estar llenos de Dios, de su pureza, de su mansedumbre, de su humildad, de su santidad, no necesitan anhelar nada que tenga que ver con influencia, poder o fama de este mundo. Ellos saben que eso es pasajero. No invierten sus fuerzas buscando vanidades terrenales. Lo que busca un siervo y una sierva de Dios, es agradar a su Creador, servirle con amor y excelencia, y hacer su voluntad, aunque se desplomen los cielos. Sin embargo, vemos que en muchas ocasiones, aunque los siervos y siervas de Dios, no buscan el poder ni la influencia de este mundo, ese poder y esa influencia, les llega, a causa, de que en ellos habita la gracia, o el favor de Dios. Esto los lleva a ser, íntegros, disciplinados, excelentes. Y por esta integridad, que muestran en todo lugar donde están. En muchas ocasiones, la influencia y los cargos altos, los persiguen. Y el Señor, en su providencia, permite que esto suceda, para que sus hijos al estar ocupando estos cargos, puedan dar mayor testimonio, a mayor cantidad de personas, de la verdad, de Dios. Leamos por ejemplo, Daniel capítulo 6, versos 1 al 3. Pareció bien a Darío, constituir sobre el reino, ciento veinte sátrapas, que gobernasen en todo el reino. Y sobre ellos, tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno. A quienes estos sátrapas, diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernantes, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó, en ponerlo, sobre todo el reino. Notemos que Daniel no hacía nada para buscar estos cargos altos. Pero por tener un espíritu superior, una actitud superior, una integridad, y lealtad, invaluables, el rey buscaba a Daniel, para apoyarse, en él. Así sucede en muchas ocasiones, con los hijos e hijas de Dios, que por ser fieles al Señor, son excelentes en lo que hacen. Manifiestan integridad, y hacen el trabajo con entusiasmo, con alegría, y con gratitud. Por esto todo lo que hacen el Señor lo prospera, y sus jefes, buscan siempre promoverlos, para apoyarse, en ellos. Sin embargo, como dijimos al principio, la fidelidad, de los hijos de Dios, hace que la ira, de los hijos de las tinieblas, se despierte, con gran celo. La lección, nos dice. Quizá Darío parezca tonto, al promulgar un decreto que pronto deseará revocar. Cae en la trampa tendida por los sátrapas y gobernadores. Que son lo suficientemente inteligentes, como para jugar con las circunstancias políticas, del reino recientemente establecido. Darío, ha descentralizado el gobierno, y estableció 120 sátrapas, para que la administración sea más eficiente. Sin embargo, ese accionar, conlleva algunos riesgos a largo plazo. Un gobernador influyente, puede promover fácilmente una rebelión, y dividir el reino. Por lo tanto, una ley que obligue a todos a presentar, una petición, sólo al rey, durante 30 días, parece una buena estrategia, para fomentar la lealtad al rey, y por lo tanto, evitar cualquier tipo de sedición. Pero los oficiales engañan al rey. Al afirmar, que una propuesta de ese tipo, cuenta con el apoyo, de todos los gobernadores, administradores, sátrapas y consejeros. Una inexactitud obvia, ya que Daniel, no estaba incluido. Además, la expectativa de ser tratado como un dios, quizá le haya resultado atractiva, al rey. Fin de la cita de la lección. Darío no se libró de la vanidad. Por ello cayó en la trampa ideada por los gobernadores y sátrapas. Posiblemente le pareció interesante, y muy llamativo, ser tratado como un dios, durante 30 días. La vanidad, siempre nos muestra una apariencia, pero nos esconde la verdad. Nos dice, que la belleza física es lo máximo, pero nos oculta la verdad, de que si no desarrollamos un carácter íntegro, de nada nos servirá tener, una apariencia externa llamativa o bonita. Porque al final, todo pasa, y hasta a la piel bonita, le salen arrugas. Darío vio solo su propio beneficio, pero olvidó que en su reino, había un siervo del Eterno, que de ninguna manera dejaría de adorar a Dios, para adorar al rey. La verdad es que Darío, con este edicto, puso en peligro la vida de Daniel. Los sátrapas y gobernadores, también fueron cegados por su vanidad. Creyeron que podían librarse, de la influencia, de la verdad, y de la santidad de Dios, manifestada en su siervo Daniel, acabando con la vida de Daniel. Pero no tenían ni idea, de que la trampa que estaban gestando, en contra del profeta, sería finalmente efectuada, contra ellos mismos. Esto nos dice el espíritu de profecía. La vanidad, es uno de los rasgos más fuertes, de la naturaleza humana depravada. Y el enemigo sabe que puede estimularla, con éxito. Alaga, por medio de sus instrumentos. Los jóvenes pueden recibir expresiones de alabanza, lo cual complacerá su vanidad, y aumentará su orgullo y autoestima. Satanás os dice. Con las ventajas que poseéis, podríais en gran medida, disfrutar de los placeres mundanos. Pero considerad, que los placeres del mundo tendrán que terminar, y que lo que sembréis, eso es lo que cegaréis. ¿Son los atractivos personales, la habilidad, o los talentos personales, demasiado valiosos para dedicarlos, a Dios? ¿El autor de vuestro ser, al que vela por vosotros, a cada instante? ¿Son vuestras capacidades demasiado preciosas, para dedicarlas a Dios? Testimonios para la Iglesia Tomo 1, Página 440 y 441. Lección para el día martes, primero de febrero. La oración de Daniel. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto, y tu padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Mateo 6 6. Daniel 6 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara, quedaban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. La lección nos dice. Daniel es un estadista experimentado, pero sobre todo, es siervo de Dios. Como tal, es el único miembro del gobierno, que puede entender lo que hay detrás del decreto del rey. Para Darío, el decreto representa una oportunidad, para fortalecer la unidad del reino. Pero para los conspiradores, es una estrategia, para deshacerse de una vez por todas, de Daniel. Por supuesto, las verdaderas causas y motivos que están detrás de la trama, se encuentran, en el conflicto cósmico, entre Dios y las fuerzas del mal. En ese momento, 539 a.C., Daniel ya había recibido las visiones registradas en Daniel 7, en el 553 a.C., y en Daniel 8, en el 551 a.C. Por ello, puede entender el decreto real, no como una mera política humana, sino como un ejemplo de esta guerra cósmica. La visión del Hijo del Hombre, que entrega el reino al pueblo del Altísimo, y la ayuda consoladora del ángel intérprete, Daniel 7, pudieron haberle dejado coraje para enfrentar, la crisis. Quizá también reflexionó en la experiencia, de sus compañeros, que fueron lo suficientemente valientes, como para desafiar el decreto de Nabucodonosor. Daniel, capítulo 3. Fin de la cita, de la lección. La falta de oración, trae terribles consecuencias, a la vida humana, a tu vida, y a mi vida. Dice el espíritu de profecía, lo siguiente. Las tinieblas del malo, cercan a aquellos que descuidan la oración. Las tentaciones secretas del enemigo, los incitan al pecado. Y todo porque no se valen del privilegio que Dios les ha concedido, de la bendita oración. El Camino a Cristo. Capítulo 11. Titulado, ¿Podemos comunicarnos con Dios? Ser hombres y mujeres de oración sincera, basada en la palabra de Dios, nos brinda protección, alimento, fuerza y discernimiento, entre otras grandes bendiciones. Pero cuando no oramos, somos cegados. Perdemos discernimiento y perdemos el anhelo de vivir en santidad. Daniel, que era un hombre de oración, pudo discernir, que el edicto presentado ante el rey Darío, venía de las tinieblas, y no debía ser obedecido. El rey Darío no pudo discernir las implicaciones del decreto, y aunque los sátrapas y gobernadores que lo inventaron, creyeron, que pudieron discernirlo, no tenían idea, de lo que esto implicaba en contra, de ellos. La razón, es porque ni Darío ni los sátrapas, eran hombres de fe. No eran hombres, de oración. Estaban movidos por la carnalidad, y sus pasiones bajas. A Daniel no pudieron encontrarle ningún vicio, ni pecado, por el cual pudieran buscar su caída. Pero esto obedecía, a que este siervo de Dios, estaba constantemente en dependencia del rey del cielo. Vivía para agradar a Dios, y no a sí mismo. Y a que tenía una vida constante, de oración sincera. Daniel, dependía de Dios. Daniel oraba a Dios constantemente, y de esto sacaba su fuerza, de esto sacaba su inspiración, para vivir siempre, en total dependencia de Dios, y en total fidelidad, a su santa ley. Queremos ser humildes. Oremos más. Queremos ser mejores esposos o esposas. Oremos más. Queremos ser mejores padres, mejores hijos. Por favor, Señor, oremos más. Quien ora como es su privilegio hacerlo, como el Señor, lo ha mandado, es un hombre de Dios, y una mujer de Dios. Quienes no oramos, como es nuestro privilegio hacerlo. Y vivimos una vida espiritual superflua o raquítica, por causa de nuestra falta de oración, y de devoción personal, en la lectura de la palabra. Entonces, no somos siervos de Dios. No como el Señor espera. Y no como este mundo, lo necesita. Hoy, como ayer, la invitación, se sigue extendiendo, a todos los hijos e hijas de Dios. Primera de Tesalonicenses, 5 17, dice. Orad, sin cesar. Esto nos dice el espíritu de profecía. Se me presentó el caso de Daniel. Aunque sus pasiones eran similares a las nuestras. La pluma inspirada, nos lo presenta con un carácter, sin mancha. Su vida es un ejemplo vivo, de que se puede llegar a ser un hombre íntegro. Aún en esta vida, si se hace de Dios la fuente de nuestra fuerza. Y se aprovechan sabiamente las ocasiones, y los privilegios que están, a nuestro alcance. Daniel era un gigante intelectual. Y aún así, constantemente, buscaba aumentar su conocimiento, y alcanzar logros más elevados. Otros jóvenes tenían las mismas oportunidades. Pero, a diferencia de él, no dedicaron todas sus energías, a buscar la sabiduría, el conocimiento de Dios, tal como se revela en su palabra, y en su obra. Aunque Daniel era uno de los mayores hombres del mundo, no era orgulloso, ni autosuficiente. Sentía la necesidad de alimentar su alma, con la oración. Y cada mañana, suplicaba sinceramente, ante Dios. Nada lo habría privado de este privilegio. Ni siquiera la amenaza del foso de los leones, impidió, que continuara, orando. Testimonios para la iglesia, tomo 4, página 562. Lección para el día miércoles, 12 de febrero. En el foso de los leones. Daniel 6, 11 al 23, nos dice. Entonces se juntaron aquellos hombres, y hallaron a Daniel orando y rogando, en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey, y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto, que cualquiera que en el espacio de treinta días, pida a cualquier Dios u hombre fuera de ti o rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo. Verdad es. Conforme a la ley de Media y Persia. La cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey. Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá. No te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste. Sino que tres veces al día, hace su petición. Cuando el rey, oyó el asunto. Le pesó en gran manera, y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol, trabajó para librarle. Pero aquellos hombres, rodearon al rey y le dijeron. Sepas oh rey, que es la ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme, puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel, y le echaron en el foso de los leones. El rey dijo a Daniel. El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra, y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de los príncipes. Para que el acuerdo acerca de Daniel, no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio, y se acostó y ayunó. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él. Y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana, y fue apresuradamente, al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel, con voz triste, y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones. Entonces Daniel respondió al rey. Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño. Porque ante él, fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera, a causa de él. Y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado, en su Dios. Daniel pudo haber dicho así. En realidad son solo 30 días. Lo que puedo hacer, es orar mentalmente, nadie lo sabrá. Es más, hasta puedo orar con los ojos abiertos. Y nadie se dará cuenta. Solo durante estos 30 días. Estoy seguro que como Dios es amor, él me entenderá. Lo interesante del asunto es que, los sátrapas y gobernadores, conocían tanto a Daniel, que estaban seguros que él no iba a recurrir a ninguna trampa, y que seguiría orando a su Dios, como siempre lo hacía. Qué lindo, que aún los que nos persiguen, estén totalmente seguros, que pase lo que pase, nosotros vamos a ser fieles al Señor Jesucristo. Pero, en este momento y en este mundo está pasándolo contrario. Los cristianos, hemos devaluado tanto, nuestro cristianismo, que en muchas ocasiones, la gente prefiere contratar incrédulos, para el trabajo, que contratar cristianos. Daniel era tan íntegro, tan cumplido en sus deberes espirituales, que los que confabularon contra su vida, sabían que la única manera de vencerlo, sería haciendo una ley, en contra, de la ley de su Dios, y en contra de su fe. Porque ellos estaban seguros, que Daniel jamás la violaría. La lección nos dice, los conspiradores pronto detectan a Daniel orando. Es decir, haciendo exactamente lo que el decreto prohíbe. Y, al esgrimir la acusación ante el rey, se refieren a Daniel, de manera denigrante. Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá. Daniel 6 13. Para ellos, uno de los principales funcionarios del imperio, el favorito del rey, no es más que un cautivo. Además enfrentan a Daniel contra el rey al decir, que no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste. Ahora el rey comprende que cayó en una trampa, al firmar el decreto. El pasaje dice que, hasta la puesta del sol el rey trabajó para librar a Daniel. Daniel 6 14. Pero no hubo nada que pudiera hacer para librar al profeta, del castigo prescrito. La ley irrevocable de los medopersas, debía aplicarse a rajatabla. Así, el rey, aunque a regañadientes, emite la orden de arrojar a Daniel a los leones. Pero al hacerlo, Darío expresa un atisbo de esperanza, que suena a una oración. El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Daniel 6 16. Ni los leones humanos, es decir, los sátrapas envidiosos, con su ley idólatra, pudieron impedir que Daniel orara. Tampoco los leones literales, lo iban a impedir. Bajó al foso de los leones, con una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque sabía que allí también podía orar, a su Dios. Daniel amaba tanto a Dios, que ni las amenazas, ni los leones hambrientos, podían impedirle, estar en comunión íntima, con su Creador. Lección para el día jueves, 13 de febrero. La vindicación. La palabra vindicar, significa, defender a una persona, contra una acusación, o calumnia. Daniel 6 24 al 28 nos dice. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos. Y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío, escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas, que habitan en toda la tierra. Paz o sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza. Que en todo el dominio de mi reino. Todos teman y emblen, ante la presencia del Dios, de Daniel. Porque él es el Dios viviente, y permanece, por todos los siglos. Y su reino no será jamás destruido. Y su dominio, perdurará hasta el fin. Él salva y libra. Y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel, prosperó durante el reinado de Darío, y durante el reinado de Ciro, el persa. Definitivamente, no es sabio atacar a Dios. A su palabra, o a los hijos de Dios. Todo cuanto hacemos contra Dios, o contra su pueblo, finalmente se viene en contra nuestra. La luz que habían recibido los sátrapas y gobernadores, era grande. Sabían, y de seguro conocían la historia de Daniel, y cómo Dios lo había usado como instrumento, para bendecir e iluminar a Babilonia. Aunque ella se negaba de manera persistente, a recibir la luz. Sabían que el Dios de Daniel, era el Dios viviente, y por lo tanto atacar al siervo de Dios, era también atacar al Dios de Daniel. Tuvieron muchas oportunidades, para retractarse, y no realizar el decreto. Pero decidieron hacer lo que no debían, y terribles, fueron, las consecuencias. La lección nos dice. Un aspecto importante del relato, es el hecho de que Darío alaba a Dios, y reconoce, su soberanía. Esto es una culminación, incluso un clímax, de las alabanzas, o las expresiones de reconocimiento, ofrecidas a Dios en los capítulos anteriores. Ver Daniel 2, 20 al 23. Daniel 3, 28 y 29. Daniel capítulo 4, versos 1 al 3. Y versos 34 al 37. Como Nabucodonosor, Darío responde a la liberación de Daniel, alabando a Dios. Pero va más allá. Revierte el decreto anterior, y ordena que todos teman y tiemblen, ante la presencia del Dios de Daniel. Daniel 6, 26. Sí. Daniel se salva milagrosamente. Su fidelidad, se ve recompensada. El mal es castigado. Y el honor y el poder de Dios, se reivindican. Pero lo que vemos aquí, es un mini ejemplo, de lo que sucederá, a escala universal. El pueblo de Dios, será liberado. El mal, será castigado. Y el Señor, será reivindicado ante el cosmos. Primera de Corintios 4, 5. Dice. Así que no juzguéis nada antes de tiempo. Hasta que venga el Señor. El cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno, recibirá su alabanza, de Dios. Esto nos dice, el espíritu de profecía. El caso de Daniel, nos muestra que a través de los principios religiosos, los jóvenes pueden triunfar sobre la concupiscencia de la carne. Y permanecer fieles, a las exigencias de Dios, aún a pesar de un gran sacrificio. ¿Qué habría sucedido, si hubiese entrado en componendas, con los oficiales idólatras, y hubiese cedido a la presión del momento, comiendo y bebiendo según era costumbre, entre los babilonios? Ese único paso en falso, habría bastado para llevarlo a dar otros, hasta que su vínculo con el cielo, se dañara, y se alejara de él, víctima de la tentación. Pero, puesto que se aferró a Dios con una confianza firme, el espíritu del poder profético descendió sobre él. A la vez que los hombres lo instruían, en los deberes de la vida de la corte, Dios le enseñaba a leer los misterios, de las edades futuras. Testimonios, para la iglesia. Tomo 4. Página 563. Lección para el día viernes, 14 de febrero. Para estudiar y meditar. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas, resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, en la faz de Jesucristo. Segunda de Corintios 4.6. Se han tomado medidas para que la comunicación entre el cielo y nuestras almas, sea libre, y abierta. El hombre finito, puede ponerse donde los rayos de luz y gloria, del trono de Dios, le sean concedidos abundantemente. La luz del conocimiento de Dios, que resplandece en el rostro de Jesucristo, puede resplandecer sobre él. Él puede colocarse, donde pueda decirse de él, vosotros sois la luz del mundo. Si no fuera por la comunicación entre el cielo y la tierra, no habría luz en el mundo. Como Sodoma y Gomorra, todos los hombres perecerían bajo el justo juicio de Dios. Pero el mundo, no ha sido dejado en las tinieblas. La longánime misericordia de Dios, todavía se extiende a los hijos de los hombres. Y él desea que los rayos de luz, que emanan del trono de Dios, sean reflejados por los hijos de luz. Es nuestro privilegio, estar con la luz del cielo sobre nosotros. Así fue como Enoch, caminó con Dios. No era más fácil para Enoch, vivir una vida justa, de lo que es para nosotros en nuestros días. El mundo de su tiempo, no era más favorable para el crecimiento en gracia y santidad, de lo que es ahora. Esta cita la puedes encontrar, en la matutina, en los lugares celestiales. Título, Manteniéndose en la luz del cielo. Página 72. Gracias por quedarte, hasta el final de este video. Gracias por seguir orando, los unos por los otros. Vamos a orar, para terminar este mensaje. Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Tu nombre sea glorificado, exaltado y honrado, para siempre. Buscamos tu rostro, a través, de esta oración. Pidiéndote Señor, que por los méritos de Cristo, purifiques nuestra mente, nuestra vida, en nuestro corazón. Que quites de nosotros, todo mal genio, toda irritabilidad, toda envidia, cualquier clase de celos, toda inseguridad, toda impureza, y nos llenes con tu amor, con tu pureza, y nos llenes con tu amor, con tu santidad, con tu perdón y con tu gran misericordia. Ponemos en tus manos nuestras vidas, Señor. Queremos vivir, para ti como vivió Daniel. Como vivió Enoch, pero sobre todo, como vivió nuestro amado Señor Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra. Ayúdanos siempre a vivir en santidad. Ayúdanos siempre a tomar decisiones firmes, en favor de lo recto. Fortalece nuestro corazón para que sea fiel, para que sea leal, a tu palabra, a tus principios, a tus consejos. Si hay algún hermano o hermana que en este momento está sufriendo una enfermedad, Señor, sánalo. Sánala, si es tu santa voluntad. Para que su vida sea un testimonio poderoso, de lo que tú puedes hacer, en la vida, de tus hijos. Y si no hay sanidad, porque no es tu voluntad, para esa vida, permítele tener gozo, plena paz, y la seguridad, de que de esta situación tú sacarás lo mejor, para gloria de tu nombre. Gracias por bendecir, a todos tus hijos e hijas alrededor del mundo, consolando sus corazones, fortaleciendo sus vidas, dando sabiduría, dándoles espiritualidad, y dándoles conocimiento pleno, de tu carácter, y de tu palabra. Gracias por escuchar esta oración, la cual ofrecemos a ti, en los méritos santos, de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén Señor. Maranata, mis amados hermanos, y que nuestro Rey, el Señor Jesucristo, venga pronto. Gracias por ver el video.